El youtubero de Tocoa Yelvis Del Cid Esto es lo que hace hoy Pero es vida de cada quien señores Yo ahí no me meto Es el Es el, mire con quien Mire con esa mariquita Ay Ay Yelvis Te arruinaste Te arruinaste Te arruinaste Tito Ricky Ricky Te arruinaste Ricky Tan grandote te fuiste a arruinar Ya lo van a ver Míralo Ay con quien Ay 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 Saludos ahí para Pati Saludos ahí para María Bonilla ¿Qué les parece? Míralo con quien Ay Ay Mira, mira, mira Ay, ay, ay Yelvis te arruinaste loco Te arruinaste papá Te arruinaste loco Mira, mira Ay, ay, ay Mira, a ver Un hombre con dos hijos Con dos hijos Con su esposa Con su mujer Haciendo esto Haciendo esto No, hombre Que me voy a hacer el peinado De ellos mismos también De las dos Es que me acaba de bañar ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Sigan viendo Espérame Es que la lámpara acá No me deja Espérame 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 Yo creía que Yelvis era Un hombre formal Yelvis ¿Qué te pasa, brother? No Como dijo No Así no Así no Pobre Ya se le Vamos a ver Ya se le la Escucha Se le la escucha El monte Qué desperdicio De hombre Está perro Esa, Rolán El padrino No, es que está perro Véjate Ve que yo Yo a Yelvis Yo lo conocí Ya a tiempo Fue como en el 2015 Conocí yo a Yelvis Como en el 2015 Deben ya Se le la tiene Esta parte No, déjame Qué lástima Dice Habiendo tantas mujeres Ahí Teniendo 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 Mujer Teniendo hijos Imaginen Los hijos de él Pues son Son dos niños Dos niños Pero Los niños van creciendo Los niños Los niños Los niños Van creciendo Los niños Hay que acostumbrarlos Si son varones Hay que acostumbrarlos Que se hagan hombres Que se crezcan Hombres Hombres Pero si miran al papá En medio Acuchumbadito También Ellos van a seguir Por lo mismo Yelvis Siempre viene por esta zona Lo quiero ver ahí Para Tal vez no es de malea Tal vez no es de malea No, pero es que es verdad Y no Y no pasa Y no es solo Con un TikToker Que está haciendo eso Sino que Hay muchos Hay muchos también De que Pues Imagínense Que Que enseñanzas Puede Puede llegar A Que camino Le puede dar A los niños A los niños A los niños